Ahora sí, senador, ojalá podamos escucharlo bien. ¿Cómo estamos? ¿Hola? Hola, ahí le escucho. Ahí sí, senador. Bien, bien, está muy activo nomás. Usted, tengo entendido que estuvo por la reunión del... o sea, la sesión del Congreso, del Senado, y también por lo del Consejo, ¿verdad? Sí, estamos también con lo del Consejo, con lo del Senado. Bueno, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿verdad? Y con nuestro compromiso con el país, ¿verdad? Senador, la propuesta de lograr esta exhortación al ministro Antonio Fretes, ¿qué intención tiene finalmente, ya que algunas versiones dan cuenta de que el mismo señala que por de pronto no va a renunciar al cargo de ministro? Mira, yo creo que en la línea de seguimiento. Bueno, en el principio tuvimos una posición en cuanto a lo de Antonio Fretes. También hicimos la denuncia pertinente con lo de Isaac y hoy presentaba un proyecto de clases. Él no puede seguir siendo miembro de la Corte, mucho menos presidente, mucho menos miembro de la sala constitucional. Creo que es una vergüenza para el país. Y bueno, en esa línea estuvimos presentando este proyecto de declaración que le exhorta al señor Fretes a presentar la denuncia a ser miembro de la Corte, no solamente a ser presidente, sino a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y qué opina el senador, porque hoy también estaba diciendo la ministra Carolina Llanes que pudieron conversar algunos de los ministros con él y que él aseguró que no va a presentar su renuncia al cargo. O sea, prácticamente estamos también a pocos meses de que él pueda incluso salir por la puerta grande, por decirlo de una forma, de la Corte Suprema de Justicia y ya le quedaría poco por aguantar. Entonces, ¿qué opina al respecto también sobre esa posición? Mira, sobre todo lo que creo que hay que marcar posición. La oposición política es donde él tiene que irse, ¿verdad? Yo a mí no me extraña lo que dice Fretes en el que no va a renunciar. La persona de que el tiempo está encontrado ahí, ¿verdad? Con todo, llegó a ser una persona... O sea, cuando era mi profesor en la facultad de Derecho seguía en colectivo, rara uno de los potentados del país, no me extraña la posición del ministro Fretes. Tiene que irse. Tiene que irse, tiene que renunciar. Y en todo caso también hoy exhortamos a un nuevo juicio político en la Cámara de Diputados. Hay nuevos elementos que van apareciendo. Y creo que eso es importante que finalmente va a triunfar el Estado de Derecho, la República, sobre todas las cosas. Y esperemos que si el diputado empieza a hacer el juicio político, en todo caso, Fretes tiene que irse. Tiene que renunciar a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. De unos días atrás a la situación actual, considera usted, y con estas dos exhortaciones, porque obviamente a pesar de no haber corrido el juicio político, la Cámara de Diputados por lo menos aprobó también la misma exhortación. ¿Ustedes creen que ahora tendríamos ya una situación política distinta? Mira, yo con la misma posición asumió González Sánchez, el tenador González Sánchez. Y nadie se puede poner en contra de la presión ciudadana. Ahora tenemos ya una presión ciudadana, creo que es importante, Fretes, de unas otras formas que no se va a ir. Eso lo voy a asegurar con certeza. La ciudadanía y la percepción general de producción, y creo que no le queda mucho tiempo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y vamos a seguir atentos, senador, porque me imagino que estamos en estos 18 días decisivos para lo que va a ser la definición de un proceso electoral. ¿Podría esto afectar básicamente la decisión del señor Antonio Fretes, ¿cree usted? Mira, yo creo que podría afectar a los candidatos parlamentarios, si no se pide. Totalmente creo que tengo la certeza que va a afectar. Por eso estaba diciendo que estamos en un momento electoral, la presión de la ciudadanía en general, creo que Antonio Fretes finalmente se va a ver. Y senador, también quería aprovechar para consultarte, hoy decías en tus redes que se estarían tratando en el Senado este proyecto de ley que habías presentado para modificar el artículo 8 de la ley que regula el Poder Judicial, ¿verdad? Así mismo, hoy se trata sin el Senado, tiene la aprobación prácticamente de algunas pequeñas modificaciones, de diputados, hoy aprobamos en el Senado, creo que hay una mayoría por aceptar la modificación de diputados, sería aprobado y posiblemente en los próximos días vamos a tener una promulgación de parte del presidente de la República. Entonces, senador, o sea, si esto se aprueba ya va directamente al Ejecutivo, ¿o cómo? Sí, directamente al Ejecutivo. Fue aprobado por el Senado, diputado realizó modificaciones, y en el Senado, ahora sí nos ratificamos en versión Senado-Diputado, posteriormente la promulgación del Ejecutivo. Ahora, importante también esa modificación de ese artículo, senador, ¿eh? Ni nada, yo creo que una de las mayores maneras que tenemos a nivel judicial es la eternización en los departamentos de los miembros de la Corte. De verdad, esta modificación lo presentamos, va a ser aprobado, creo que va a ser un avance importante en transparentar todo el Poder Judicial. Bueno, estamos, forma parte de una agenda que tuvimos como la denuncia y una serie de situaciones que planteamos a nivel judicial, ¿verdad? Senador, y por último, ya esto relacionado también al caso Antonio Fretes, esto que de alguna forma vinculó de manera directa a la ministra Carolina Llanes, ¿usted tiene alguna opinión formada al respecto? Obviamente, incluso como conocedor de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial y algunas verdades que también, en realidad, me imagino, salen a luz con esta denuncia. Mira, yo estaba leyendo mucho de la denuncia contra el hijo, porque fue tal que estuve con la calle mucho hasta la día en la noche, estuvimos con la cuestión de ayer el consejo, pero creo que hay que darle el mismo tratamiento. Si hay una corrupción, hay que darle el mismo tratamiento que lo de Fretes. Creo que en todo caso, si hay una corrupción o un tráfico de influencia, todos los miembros, y no solamente todos los miembros, tiene que irse a ver. O sea, mi opinión personal sobre esto. Bueno, senador, muchísimas gracias. Lo dejamos seguir trabajando. Gracias, muy amable. Muchas gracias, senador. Don Pedro Santacruz, senador nacional, hablándonos así acerca de... No tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Sí.